Todo manejado por una empresa de la Secretaría de Marina. Otra empresa a la Secretaría de la Defensa. Usándolo y ya se está llevando a cabo la transición para que este proyecto en su conjunto, los ferrocarriles de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas, Límites con Guatemala, todo es una herradura, estamos hablando de más de mil kilómetros de ferrocarriles, los puertos de Dos Bocas, el puerto de Coatzacoalcos, el puerto de Salina Cruz, el puerto de Chiapas, los diez parques industriales, todo manejado por una empresa de la Secretaría de Marina. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. En estos últimos tres años se ha deteriorado mucho la imagen del ejército. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. ¿Por qué vamos a tomar esta decisión? Porque no queremos... Toco plástico como si fuese madera. No queremos que esta inversión pública, este dinero del pueblo, pase después a las empresas particulares. No queremos privatizaciones. ¿Y quién puede cuidar todo este patrimonio de los mexicanos? ¿A quién se le puede confiar para que defiendan estos puertos, defiendan el ferrocarril? En este caso, a los marinos de México. Les vamos a dejar esa empresa. ¿Cómo? El Tren Maya y el aeropuerto de Tulum, el de Palenque y el de Chetumal, el aeropuerto Felipe Ángeles, otra empresa a la Secretaría de la Defensa. Porque tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. Es otro, su encargo. Es defender la soberanía nacional y no debe de seguirse exponiendo al ejército. Es una institución que debemos de cuidar todos. Porque no vamos a estar nosotros trabajando, invirtiendo, para que luego vengan los zopilotes a quedarse con lo que es el pueblo de México. Eso ya se acabó. Ya no queremos política neoliberal o neoporfirista. Lo de México es de los mexicanos. Muchas gracias.